Ja, 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 ja Ja, 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 ja Y así bailamos y así gozamos Y la familia tenke Y la familia balanza Zapateadito así, así Rompeteadito así, así Chisimos hoy ni Zulema Conejo casca ni Zulema Chisimos hoy ni Zulema Conejo casca ni Zulema Patita hay que mandar Zulema Urmaca moscan ni Zulema Patita hay que mandar Zulema Urmaca moscan ni Zulema Baila y gonza Blanchotitas Zulemas En toda Bolivia Así, así, así nomás Mamá y cachamu a Zulema Y hasta acá muy listo a Zulema Mamá y cachamu a Zulema Y hasta acá muy listo a Zulema Colga y maná, cachamu a Zulema Va a caer vender paz a Zulema Colga y maná, cachamu a Zulema Va a caer vender paz a Zulema Saludamos a todos nuestros clubes de fans En Bolivia, Perú, Chile, Brasil, Argentina Muchas gracias por ese apoyo Siempre nos llevaré mi corazón Red sonido Red sonido Red sonido